Les cuento una cosa, antes yo creía que las únicas relaciones que podían existir entre los seres vivos eran de alimentación, donde el león se come a una cebra, o de apareamiento. Luego me enteré que hay muchas relaciones entre los seres vivos, y que pueden ser de dos tipos, interespecíficas e intraspecíficas. Si quieres saber cuáles son esas relaciones que existen entre los seres vivos, y cada uno de sus significados, quédate en este video hasta el final. Hola, yo soy Yamil Córdoba, y en este video vamos a aprender cuáles son las relaciones entre los seres vivos. ¡Bienvenidos! Como lo dije hace un momento, las relaciones entre los seres vivos pueden ser interespecíficas si se realizan entre seres vivos de especies diferentes, o intraespecíficas si se realizan dentro de una misma especie. Vamos a comenzar con estas últimas, las relaciones intraespecíficas. Entre las relaciones que pueden haber formadas por individuos de una misma especie, pueden estar las asociaciones gregarias, coloniales, sociales y familiares. ¿Pero qué es una asociación gregaria? Una asociación gregaria es un grupo de individuos no necesariamente de la misma familia que viven juntos durante un tiempo más o menos largo con el fin de ayudarse en la defensa y la búsqueda de alimentos, por ejemplo, una manada de elefantes o para trasladarse juntos, por ejemplo, bandadas de aves migratorias. ¿Qué es una asociación colonial? Es un conjunto de individuos que se mantienen unidos siempre y que provienen de un mismo progenitor, por ejemplo, los corales. Ahora bien, una asociación social es un conjunto de individuos que presentan una distribución de tareas, por ejemplo, una colmena de abejas está compuesta por las obreras que limpian y defienden el panal, recolectan el néctar y el polen, y los zánganos y la reina que llevan a cabo la reproducción. Por último, encontramos las asociaciones familiares, que es un conjunto de individuos de la misma familia que se unen para reproducirse y proteger a las crías, por ejemplo, una familia de lémures. Ahora pasemos a las relaciones que se pueden formar entre distintas especies, las relaciones interespecíficas. Las relaciones que se pueden formar entre individuos de diferentes especies son el mutualismo, el comensalismo, el inclinismo, el parasitismo y la depredación. En el mutualismo, los individuos de las dos especies se benefician. Por ejemplo, los pájaros que se alimentan de los parásitos de los bueyes se benefician porque obtienen alimento. Al mismo tiempo, los bueyes se liberan de esos molestos parásitos. En el comensalismo, un individuo se beneficia, pero el otro ni se beneficia ni se perjudica. Por ejemplo, los escarabajos que se alimentan del popó de los mamíferos. En el inquilinismo, un individuo se refugia en el cuerpo del otro sin perjudicarlo. Por ejemplo, el cangrejo ermitaño que vive en las conchas vacías de los caracoles. En el parasitismo, un organismo, el parásito, vive a costa del otro y lo perjudica, pero sin causarle la muerte. Por ejemplo, la cochinilla, que es un insecto, y la chumbera, que es una planta. O también, las pulgas en los perros. Y por último, vemos la depredación. Un individuo de una especie, el depredador, mata a otro de otra especie, la presa, para poder alimentarse. Por ejemplo, el león se alimenta de la gacela. En conclusión, las relaciones entre los individuos pueden ser de dos tipos. Intraespecíficas, que pueden ser asociaciones gregarias, coloniales, sociales y familiares. Y también pueden ser interespecíficas, donde encontramos mutualismo, comensalismo, inclinismo, parasitismo y depredación. Si este video te gustó, por favor, no dejes de darle like. Y si quieres ver más videos como este, suscríbete al canal. Déjame saber en la caja de comentarios cómo te pareció esta explicación y qué tema quisieras que te explique en un próximo video. Yo soy Yamil Córdoba, y esto es Yamil Córdoba 2. Pronto, cambiaremos el nombre del canal. Déjame saber también en la caja de comentarios cómo te gustaría que se llamara este canal. Nos vemos en la próxima. Chao.